Que me miran desde lejos, puta feo es que te miran desde lejos Soy igual que vos, tengo dos manos Lo mismo, lo mismo, ya, ahora sí, vamos Lo voy a hacer bailar, toma, lo voy a hacer con humor Lo voy a hacer bailar, tenita, mueve el totó como las mujeres bailan, ya Hace tiempo atrás, en que tú no me creas una mujer para bailar Bailaba, pero bailaba la música, hace tiempo atrás bailaba la musiquita de Selena Esas musiquitas, pasó a pasito, nos vamos, esas eran las musiquitas Ahora la tecnología ha avanzado Las señoritas, los jóvenes, ya no bailan esas músicas, si Sino que cosa bailan, requetón, chuculú, taladro, tornillo Puta, mueve el totó, puta Y las chicas, aunque tú no creas, cuando escuchan esa música, mueve el totó Puta, esta parte, cómo lo mueve Aparte, pantalón, apretos se colocan más o menos ahí Parece camión de escopeta esa hueva Y aunque tú no me creas, sabías que la mujer cuando está bailando, al intento mueve esta parte Porque la mujer, aunque tú no creas con esta parte, sabías que tiene poder La mujer con esta parte tiene imán Esto al hombre llama Esto tiene poder Esto te dice Ven, 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 ven El hombre como suso por atrás Ya va, ya va, ya va La chica camina más rápido Ven, 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 ven Puta, el hombre ya se troba Y aunque tú no me creas, baila ¿Cómo baila, mueve el totó? Mueve el totó Mueve el totó, otó, otó, puta ¿Te imaginas cómo se irán a su casa? ¡Qué huevada, chica! ¿Sí o no? Hoy en día, hoy en día la juventud ha cambiado Hasta el hombre ha cambiado Antes el hombre era educadito El hombre, hermano, aunque tú no creas Antes era de co... Hasta para soltar su casa El hombre tenía que ir al baño O se iba un sincroncito ¡Ah, no! Todos los hombres son cochiles Hasta allá, todos somos cochiles Están caminando por aquí Directo se sueltan El que sale afectado El de atrás ¡Qué huevada! Hasta en la flota se sueltan Pasajeros que van durmiendo se despiertan Pasajeros que van despiertos se duermen Su mujer estaba yendo ¡Oh, pum, pum! Se va a la pasta Pero esa mujer, Dios respeto Porque la mujer para soltar su gas Piensa Analiza la situación Se va un sincroncito Y con un silenciador Así va a explotar ¡Feliz Navidad! Esa es la mujer El hombre es cochino Cuando están borrachos ¿Dónde orinan detrás de un? Auto Auto avance Todavía escriben su nombre ¡Roberto! ¿Cuándo has visto a una chica Detrás de un auto Escribiendo su nombre ¡Maria! ¿Qué vio? ¿Se acredita? ¿Esta naviña? Señoras y señores ¡Es terrorista! ¡Ahí tenemos la primera actriz de esta tarde! ¡Esta! ¡Simpático! ¡Guapos de guapos! ¡Es especial! ¡Balante, balante! ¡Ale está! ¡Papacito! ¡Aquí lo que! ¡Las chicas se pelean por él! ¡Ela faz un barco! ¡Lleva-te lo bien feo es! ¡Así más o menos! ¡Ele fue a quien pasa, amiga! ¡Esta no! ¡Ele termina, señor! ¡Ele dice roma! Porque suena bien grande, señor ¡Ele es terrorista! ¡Ele es de potosí! ¡Ahí por eso su poto es así! ¡Es mentalista! ¡Ahí sí, señoras y señores! ¡Lleva-te lo malo! ¡No vayas a pensar que él está caminando! ¡Bail in black! ¡Su nariz lo está llevando! ¡Ele es tu amiga! ¡Sí, señoras y señores! ¡Ele es tu pato! ¡Ah, bien simpático! ¡Es un baile guapo de guapo! ¡Maria! ¡Galante, galante! ¡Maria! ¡Toma dos medidas! ¡Pierna 70! ¡Brasos 40! ¡Pecho 90! ¡Nariz 1500! ¡Ele es muy exclusiva! ¡Bien grandes esas huevas! ¡No mech! ¡No sabes modelar! ¡Señora, ven y señale! ¡Junta vas a ver! ¡Una mujer te va a enseñar a modelar! ¡Sí, señoras y señores! ¡Desde la chula tarija! ¡No, ella no! ¡Es narijeña! ¡Ele es muy exclusiva! ¡Apenas tiene 21 años! ¡Ele es exclusiva! ¡Ella tiene un futuro por delante! ¡Con bric! ¡Porque por detrás ya lo ando ya! ¡No, no! ¿Qué? ¿Te han dado consejos? ¿Tú no has escuchado? ¡Señora, ven con chingales de mi coste de salvo! ¡Esta señorita Karateka! ¡Ella se to... a Tompo! ¡Como Tompo no aguanta chonceras! ¡Así lo llevo! ¡Señores! ¡Sí, señoras y señores! ¡Era por la mañana estudia computación! ¡Y de noche prostitución! ¡No, no, no! ¡Es quitachones! ¡A ver, a mí presentame! ¡Aprendan! ¡Así se modera! ¡Qué sentido de la... ¡Era por la mañana! ¡Así se modera! ¡Señores y señores! ¡Y con ustedes, guapo de guapo! ¡Garán de galanes! ¡Ese es suelo, señores! ¡Aquitos, señores! ¡Con esa carita, con ese cuerpito! ¡No vayan a pensar que él está caminando! ¡Él no está caminando! ¡El viento se lo está llevando! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡El viento se lo está llevando! ¡Ya le voy a presentar! ¿Quién te va a presentar? ¡Aquitos, señores! ¡Jobencito! ¡Te va a decir la verdad de su cuerpo! ¡Tienes de alambre! ¡Sus dedos son muy ardientes! ¡Su cuerpo una tabla! ¡Su cuerpo dos parritos de fóspero! ¡Su cabeza un tornillo! ¡Su pipirín y un chinche! ¡Ay, pipirín y un chinche! ¡A ver, señores! ¡Vamos a modelar! ¡Primeramente, colócasme una música! ¡Tú vas a modelar! ¡Haz de cuenta que eres una chica mamacita! ¡¿Cómo chica?! ¡Sí, hermosa! ¡Ahora sí! ¡Eres una chica mamacita! ¡A ver, modela! ¡Señora, señores! ¡Tenemos a la primera chica de esta tarde! ¡Y ella modela! ¡Así! ¡Dale! ¡A ver, modela! Así va a llegar a funcionar, si no le gusta que se acerquece. Así. Aprende. Cuenta la música, adiós, check out. Cálamo.